Y ayer precisamente lo conversaba con un gran amigo que efectivamente nosotros partimos haciendo estos eventos el año pasado con el decoro por el emprendimiento de innovación que son eventos temáticos que nos interesa de sobremanera poder desarrollarlos y transformarlos en eventos masivos. Entonces en ese sentido el año pasado desarrollar la primera corrida por el emprendimiento de innovación acá en Santiago fue sumamente potente y nos llenó de satisfacciones y este año por supuesto también estamos con otro emprendimiento y otras iniciativas que va en la línea de niños, va en la línea temática.